No sabía bien dónde grabarles esto y por alguna razón Mi mente regresaba y regresaba al piso Quería estar en el piso, entonces aquí estoy No se preocupen, primero que nada quiero que nadie se preocupe Estoy bien, de verdad, estoy bien, se los digo en serio Solo no sé exactamente bien cómo hacer el video Me pasaron mil ideas por la cabeza Hacer un video súper sofisticado, hacer un vlog Hacer un video un poquito más como intenso Hacer un video como de puras recolecciones del año Muchas cosas Y al final del día lo que se sintió bien en mi corazón Era simplemente sentarme aquí en el piso A platicar con ustedes un poco Les escribí una carta Literalmente les escribí una carta Que les quiero leer Y después de esa carta Vemos qué onda, qué pasa a partir de esa carta ¿Quién soy si no estoy estudiando o grabando? ¿Qué queda cuando no queda nada de lo que siempre he sido? Quiero descubrirlo Quiero volver a conocerme Pero tengo miedo Lo sé, lo sé Les digo que quiero dedicarme a esto de tiempo completo Y una semana después les aviso que necesito un descanso Pero es la realidad Necesito un descanso ¿Está bien admitir que necesito un descanso? Llevo 5 años estudiando y haciendo YouTube al mismo tiempo Durante 5 años les he subido mínimo 2 videos a la semana Muchas veces 3 videos a la semana En mi canal tengo más de 450 videos Piensen en eso He planeado Pensado Grabado Editado Y subido Más de 450 videos En 5 años Y al mismo tiempo Cumpliendo todas mis responsabilidades con la universidad Creo que lo que les estoy intentando decir Es que he trabajado muy duro Y necesito un descanso Siento que mi vida es un eterno ciclo de terminar una cosa Para comenzar otra Y cuando pasas a la otra Ya tienes una más en la fila No sé quién soy Cuando no estoy haciendo nada Todos los días me levanto pensando que no los merezco Agradezco su cariño y apoyo Quiero que sepan Que pase lo que pase Nunca olvidaré todo lo que me han dado Desde que comencé a hacer videos He querido tener un lugar en el internet Que pueda llamar mi hogar Y un grupo de personas A las que pueda llamar mi comunidad El problema de obtener lo que quieres Es que cuando lo consigues Tienes un inmenso miedo a perderlo Irrelevante Adjetivo Que carece de relevancia o importancia Para mí Es el miedo a ser olvidado Desde que comencé a subir videos No he parado Llevo años sin parar Tengo miedo de que si Aunque sea por un momento Descanso y me relajo Ustedes me vayan a olvidar Tengo miedo de irme Y de que cuando regrese Los haya perdido Y haya perdido todo No puedo perderlos a ustedes Aún queda mucha lucha en mí Pero necesito Un descanso ¿Seguirán aquí cuando regrese? ¿Me merezco un descanso? No me olviden Esa es mi carta Un poco melodramática Tal vez algunos lo pensarán Pero es muy real Tengo un buen de miedo De descansar Y de que cuando regrese Todo el mundo me haya olvidado Y mi canal se haya muerto Pero necesito un descanso Y llegué a un punto de cansancio En el que estoy dispuesta A correr el riesgo Una vez más No se preocupen Estoy bien Creo que lo que les estoy intentando decir Con la carta y con este video Es que me voy a tomar unas vacaciones Lo que pasa es que Durante cinco años Las vacaciones que tenía en la escuela Las dedicaba a trabajar mucho más duro En YouTube Esa era mi lógica Cuando estaba en la escuela Trabajaba en YouTube Y trabajaba en la escuela Y cuando no estaba en la escuela Trabajaba muy duro en YouTube Entonces YouTube ha sido una constante Por cinco años Nunca he dejado de subirles videos Y los que llevan conmigo cinco años Se habrán dado cuenta Que casi nunca les fallo con los videos De verdad Cuenten cuantas veces Les he fallado con un video Siempre tienen los videos míos Cuando les digo que los van a tener Entonces Necesito un descanso Bien podría no haber hecho este video Y me podría haber desaparecido Por completo Y punto Pero no quería que ese fuera el caso No quería que la gente Supusiera cosas No quería que se hicieran rumores De ningún tipo Quería llegar aquí Al frente Decirles ¿Saben qué? Soy humana Veanme como humana Necesito un descanso Entonces Eso es lo que voy a hacer Voy a estar fuera de Guadalajara Los primeros quince días de enero Del mes Entonces Cuando están viendo esto Literalmente Estoy en Playa del Carmen Me parece O en Cozumel Estaré quince días fuera Y después de quince días Voy a llegar a Guadalajara Y no sé si luego luego Empieza a hacer videos de YouTube No sé si sea el quince de enero Si sea hasta el veinte de enero Algo por el estilo Lo que les puedo súper súper prometer Es que antes de que acabe enero Ya me voy a volver a comenzar en YouTube Voy a comenzar con todo Tengo un buen de ideas Que quiero cultivar en este descanso Quiero 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 Volverme a inspirar Quiero descansar Quiero hacer mil cosas ¿No? Entre ellas quiero no hacer nada Pero sí El descanso no será muy largo Será de entre quince y veinte días Más o menos A final de mes les digo Ya voy a estar de vuelta Ya voy a estar aquí En nuestra programación normal De siempre Entonces Sí No se preocupen Por último Se los quiero volver a decir No me olviden por favor Tengo un buen de miedo De que cuando regrese Nadie vaya a ver mis videos Porque ya me olvidaron Tengo un buen de miedo Pero necesito un descanso Por el bien del canal Y por mi bien mental Por mi bien físico Por un buen de cosas Necesito un descanso Entonces Sí Gracias Les dejo Más de cuatrocientos cincuenta Vídeos en mi canal Para que no me extrañen Y si hay algún punto En la vida En el que Han dudado Seguirme en Instagram Este es el momento Para seguirme en Instagram Y lo digo Muy en serio Porque en Instagram Probablemente Seguiré subiendo historias No va a ser en plan De trabajo No va a ser así como En plan de Tun 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 Pero seguiré subiendo historias Si tengo algunas fotos bonitas Las subiré Ninguna presión en la vida No tengo ningún compromiso Ni nada Pero si me quieren seguir Un poco la pista Definitivamente Síganme en Instagram Porque esa va a ser la opción Definitivamente Entonces Si alguna vez Han querido Como seguirme en Instagram Ahora es cuando Estoy como Maquis Camargo Los links están en la cajita De descripción Pero me pueden buscar Estoy literal como Maquis Camargo Ok Eso es todo Por el video Nos vemos Dentro de unas semanas Los voy a extrañar Y no lo digo De broma No lo digo Por decirlo Los voy a extrañar Ok No me olviden Bueno Bye Bye